Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Arena Condá o Chapeco Ensi frente a Independiente de Argentina. Vienen de empatar 0 a 0, sacó un buen empate Chapeco Ensi allá en tierras argentinas. El Chapeco Ensi viene de perder 1 a 0 frente a Gremio por Brasil Leirao. 0 a 0 empataba con el Rojo con Independiente por la Sudamericana. Empataba 2 con el Ponte Preta, 2 a 1 le ganaba al Fluminense y 1 a 0 le ganaba al Corichiva también por Brasil Leirao. El Rojo viene de empatar 3 partidos seguidos, 1 a 1 con Tigre, 0 a 0 con Chapeco Ensi, 1 a 1 con Quilmes. Y le ganaba 1 a 0 a Lanús por la Copa Sudamericana, 2 a 0 le ganaba a Gode Cruz de Mendoza. Bueno, el partido entre sí fue 0 a 0 en la ida, ¿no? Así que en Chapeco se va a dar este partido. El equipo local va a ir con Danilo en portería. Jiménez, Diego, Machado y Denner, Rosimar, Tiaguinho, Cleber Santana, Mateo Viteco, Artur Maia y Kempes, los de Junior. Independiente va a ir con Martín Campaña, Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico, Jorge Ortiz y Diego Rodríguez. Maximiliano Mesa, Emiliano Rigoni, Diego Vera y Martín Benítez, los de Gabriel Milito, Arena Condá, el estadio. Rodi Zambrano de Ecuador, el árbitro, 19.45 hora Argentina para este partido. No tengo buenas noticias, por lo menos en lo que es pronóstico y previsión para el rojo. Muy difícil jugar ahí en Chapeco, a pesar que diga el chapecoense, es un equipo de buena localía y el rojo no le pudo ganar de local. Nosotros vamos igual por un triunfo del chapecoense, entre 1 a 0 y 2 a 1, apenas un 1 a 0. Los porcentajes, bueno, el gol lo va a hacer Kempes, un buen definidor. Los porcentajes, vamos a ir con un 40% para el triunfo de Chapecoense, 40% para el empate, también muy probable un empate. Y un 20% para Independiente. En caso de darse empate sin goles, vamos por el pase de Independiente. Si por penales, vamos por el pase de Independiente. Si hay penales, un 60% para Independiente y un 40% para Chapecoense. Pero nosotros vemos, puede haber un empate a un gol y pasar a Independiente, pero bueno, también sería otra posibilidad. Pero vemos, para nosotros gana el Chapecoense. Le va a costar para mí Independiente este partido. Pero bueno, también está por la posibilidad del empate. Bueno, abajo tenés las vías de comunicación, el Instagram, para Live Combinadas. Hoy hubo, tardamos 3 de 4, faltaría que gane Atlético Nacional y tendríamos un 4 de 4 para el día de hoy. Falta todavía. Por ahí cuando ya lo escucharon, ya ganó el Atlético Nacional y estuvimos perfectos. Estuvimos bastantes aciertos en lo que es el Champions, casi todo. El que se basa más que nada en los porcentajes, prácticamente está todo bien analizado. No se pueden quejar de los 8 partidos de la Champions. Nos podemos poner contentos y tranquilos que estamos por buen camino. Así que bueno, también abajo tenés el Facebook personal para conversar de fútbol, para charlar de fútbol. Y el grupo de Facebook para lo que es debate de fútbol, de predicciones. No se olviden de ayudar los que saben por el YouTube. Nada más, un gran abrazo de gol para todos. Gracias por ver el video.